Es para invitarlos el próximo jueves 31 de agosto a la Expo Juventud Navajoa. La Expo Juventud Navajoa es un evento que llevamos a cabo por segunda ocasión con la intención de celebrar a los jóvenes por el Día de la Juventud que se llevó a cabo el día 12 de agosto, fue el Día Internacional de la Juventud. Pero porque nosotros queremos involucrar a las instituciones educativas dentro del programa de la Expo Juventud, fue que decidimos esperarnos para que volvieran a sus labores y poder nosotros participar con ellos. De hecho, previo a la Expo Juventud, a partir del día de hoy, se llevan actividades en las escuelas, se van a llevar actividades, intervenciones musicales y artísticas. Ahorita a las 8 de la mañana iniciamos en el Cebetis 207 con una presentación, una intervención artística del guitarrista del grupo A Sangre y Fuego que ellos van a cerrar el evento el día jueves. Próximamente, creo que si no estoy mal, mañana estamos ahí en el Cebetis 64 y la Universidad de Navojoa nos va a acompañar el miércoles en el Coach, con la sinfónica, ¿verdad? Entonces, y durante la Expo, pues también vamos a contar con presentaciones musicales, algunas rifas de los patrocinadores, también vamos a contar con un concurso de rap, de freestyle, que va a estar muy bueno. Bueno, el año pasado llevó mucho la atención y creemos que este año no va a ser la excepción. Pues les decía, la intención es que los jóvenes sean tomados en cuenta aquí en el municipio y que sepan que nosotros también tenemos derecho a ser celebrados, siempre se les festeja a todos por todos los días, a profesionistas, a padres, a madres, pero al joven muchas veces se nos pasa darle el abrazo y el apapacho. Entonces, pues el gobierno municipal, a través del Instituto Navajoense de la Juventud, nuestro presidente, el doctor Raúl Silva Vela, siempre preocupado por la atención de los jóvenes, es que llevamos a cabo este evento el próximo jueves 31, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza Santa Fe.